Aquí estoy Y yo estoy aquí Y ya no estoy Y luego mira, luego me aparezco Me aparezco Aquí estoy Tengo una pinche caja wey Me dijeron que la pinche playa estaba sola wey No Me dijeron mete a la playa porque no hay nadie wey O sea Ey, 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 ey Ey, ey A la bestia Ey, 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 ey Anon, que pedo Deja de valer verga Anon Ey Trampa compadre Esto es el Iron Man Aquí, ya empezó Esto es el Iron Man Esto es el Iron Man Y no es de otra Este es el Iron Man Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, otra vez Apareciste, apareciste Yo no soy Ey, 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 ey Ey, maestro Eh, maestro ¿Qué siente, maestro? ¿Qué siente? ¿Qué siente, maestro? ¿Qué siente? Muy bonito por dentro Maestro, ¿y usted qué siente? Bien bonito ¿Y usted? No vino el viejito, no me lo trago el viejito, le tenía un regalo Eh, 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 eh Míralo Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Ay, hijo de su puta madre, me duele el hombro Pinchina y mi coco, joder Eh, nenas Hola ¿Qué pasó, Juanito? Don Guille A ver, Don Guille, una palabra Pinche brazo fuerte No, no, no No, qué palabra Ay, no, no I don't wanna give me Son d'am Your big brother No YouTube No YouTube No Facebook You need to do some push-ups, homie You need to do some push-ups Está bien, pues Eh, 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 eh ¿Qué pasa? Sí vine, sí vine, sí vine ¿Qué pedo? Unas palabras ¿Qué tal? ¿Cómo se la pasó? Chido ¿Y usted, homie? Muy bien Salud ¿Y tú? Excelentísimo Qué bien, qué bien A ver ahí Ay, sí, a ver, a ver No quieras modelo, pues Ay, sí, ay, sí ¿Y tú? Tú, tú, tú 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 Tú, tú, tú